Este 2021 nos enseñó a valorar cada momento, cada instante, que la amistad, el cariño, la familia y el trabajo son capaces de romper fronteras. Aprendimos que, aunque las circunstancias no nos favorezcan, nos podemos adaptar para superar cualquier obstáculo y retomar el camino para seguir creciendo día a día. Es un hecho que seguimos aprendiendo de las lecciones de la pandemia. Sin embargo, tenemos la certeza de que, con esperanza, optimismo y resiliencia, podremos salir adelante para extender las alas nuevamente y aprender el vuelo otra vez. Nos sentimos honrados de que nos permitas ser parte de la aventura de tu vida. Por lo cual, además de agradecer la confianza, te queremos decir que, este año que viene, nos seguiremos preparando para garantizar que cada momento que vivas se convierta en un pleno disfrute. Te esperamos con las alas abiertas. ¡Felices fiestas!